¡Qué desilusión! Desde la designación arbitral hasta lo que propusieron los dos equipos. Un clásico del que se esperaba mucho y lució muy poco. Porque el duelo táctico duró ¿cuánto? 15, 20 minutos después era a lo que salga, a la carga barraca como decimos en Argentina. La lluvia también le puso su condimento, la gente acompañó en gran número e intentó contagiar a los dos equipos recién sobre el final, pero tampoco fue suficiente. Insisto, 27 partidos en 4 años también dan un poder de conocimiento muy grande hacia el otro porque se aprenden las fortalezas, las debilidades y le quita un poquito de espectáculo. A un clásico nacional, sí, nacional aunque a muchos no le guste, que prometía mucho en la previa pero que terminó desilusionando. Todos lo sabemos, se van a volver a encontrar en Liguilla y esperemos que ahí puedan brindarnos el espectáculo que ayer quedaron debiéndonos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!